Del 11 al 28 de enero, el Teatro Cubano se viste de gala en el marco de la Jornada Villanueva, evento dedicado al aniversario 155 de los sucesos acontecidos en el Teatro Villanueva, el 22 de enero de 1869, hace honor al bello arte de las tablas y la defensa por la identidad nacional. Es una cita de alcance nacional que lleva celebrándose por más de 20 años, comprende un extenso programa cultural compuesto por paneles, conferencias, proyecciones de películas y presentaciones de obras. La obra Robin, del dramaturgo Reinaldo Montero, interpretada por la Compañía del Cuartel y dirigida por Saily Moreda, estará presentándose durante el mes de enero en la Sala Tito Junco del Centro Cultural Bertolt Brecht y muestra la pasión, resiliencia y valentía por el Teatro Cubano. Este es un trabajo de Indira Papoc Sánchez en colaboración con Alnay Argote Espinosa, en la edición para Radio Enciclopedia.